Buenos días, me encuentro ubicado en la sexta avenida A, primera calle de la zona 9, donde se han hecho presentes bomberos municipales al sector, debido a que se ha registrado un hecho de violencia en contra de dos personas que pernotaban acá en este sector. Es muy importante comentar, compañeros en el estudio, que al momento que se presentaron las unidades de bomberos municipales pudieron determinar que las dos personas presentaban señales de violencia. A mi lado se encuentra el vocero de bomberos municipales, quien nos va a dar a conocer más datos sobre este hallazgo, sobre este hecho de violencia que se registra acá en la zona 9. Buenos días, queremos informar que las personas que empezaban a transitar por este sector fueron los que dieron aviso al teléfono de emergencia de bomberos municipales, el 123, informando sobre que habían dos personas las cuales pernoctaban en este lugar y que habían sido atacadas por sujetos desconocidos. Al momento de llegar las unidades, pues se encuentran a estas dos personas en diferentes puntos y las mismas presentan las mismas lesiones en las que son en el cráneo. Al final uno es trasladado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, mientras que el otro queda fallecido acá en el lugar. Cabe mencionar que hay indicios también de que les despojaron de su ropa y ya serán los encargados del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil que determinen las causas de por qué los presentaron atacando a estas personas. Es importante comentar que este ya es como la décima persona que es asesinada de esta forma, personas que duermen en las calles, que aparentemente son abusadas sexualmente también por las personas que realizan este tipo de hechos violentos. Así es, pues ya hemos tenido varios casos, hemos contabilizado alrededor de unos 14 casos, en los cuales se ha visto la misma escena y el mismo resultado, ya que la mayoría de las personas que hemos localizado se han encontrado fallecidas. Sin embargo, hoy se logra encontrar una convida y es trasladada por los elementos a las emergencias del Hospital Roosevelt. Gracias, muy amable por la información. Como ustedes escuchan, compañeros, pues es parte de las declaraciones del vocero de bomberos municipales que se ha hecho presente al lugar y nos está comentando sobre este hecho de violencia que se registra acá en la zona 9. También es importante comentar que hace pocos momentos autoridades de la Policía Nacional Civil nos acaban de comentar que se acaba de capturar al presunto responsable de este hecho de violencia acá en la zona 9. Los datos que manejan las autoridades también policíacas dan cuenta de una posible banda que se está dedicando a este tipo de hechos violentos en contra de las personas que pernotan en las calles. Con esta información yo regreso con ustedes, compañeros, nuevamente a los estudios. Es contigo una realidad que se está viviendo y por supuesto está vinculada directamente también al tema de seguridad en el país. Eso es justamente lo que estaremos hablando en tan solo minutos en nuestro programa. Mientras tanto tenemos otras noticias. Al recorrido de los departamentos con Lorraine Quinto. 6 de la mañana, 14 minutos. Y sí, tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental en el interior de nuestro país. Colocamos en pantalla esta portada departamental de Prensa Libre. En sus titulares dice, Vanda los convictos retenía a migrantes detenidos, siete presuntos integrantes en Jutiapa. Dos menores salvadoreñas fueron rescatadas en el 2015 en Zacapa. El secuestro de dos menores rescatadas entonces en julio del 2015 en Estanzuela Zacapa fue el punto de partida para que el Ministerio Público emprendiera una investigación que ya llevó a la desarticulación de la banda los convictos cuyos integrantes presuntamente plagiaban a ciudadanos del vecino país que ingresaban de Guatemala en su viaje a Estados Unidos y los escondían en áreas boscosas mientras cobraban el rescate. La noticia completa la puede encontrar usted en Prensa Libre. Y más de un centenar de niños que cursan párvulos y grados de primaria en Chiquimula no podrán recibir clases. Esto se debe a que el techo de la escuela quedó totalmente destruido debido a los fuertes vientos y lluvia que se originaron en el departamento. Veamos. Daños en el material didáctico, en la refacción y el techo destruido ocasionó el viento con lluvia que se produjo en el departamento de Chiquimula y los afectados son los estudiantes de la Escuela Brisa de San José. Acá la tormenta fue muy fuerte, con mucho viento. Entonces creemos nosotros que esto fue lo principal porque la construcción es reciente. Fue el año pasado que se nos entregó y eso fue lo que nos informaron ellos. No le digo que se arruinó toda porque gracias a Dios siempre mantenemos la alimentación guardada en botes plásticos, pero la que no cabía ahí pues estaba afuera, en cajas. Esa se arruinó, se arruinó todo el material que teníamos de los niños, material didáctico. Además... Al llegar personal de la auxiliatura para impartir una charla, se encontraron que las clases están suspendidas porque no hay lugar para recibir la educación escolar. Y me llevo la sorpresa de que una de las áreas de la escuela pues no cuenta con techo debido al fuerte viento de ayer y las lluvias, pero pues me da un poco de tristeza ver... Se espera que las autoridades de educación atiendan rápido la reparación de este establecimiento. 6 de la mañana con 16 minutos, compartimos con ustedes la información departamental. Continuamos con más. Tenemos que analizar entonces estos detalles. Ahí tiene usted justamente el panorama completo. ¿Qué está sucediendo a la altura de Tical Futura? Usted puede observar que si está ingresando a la ciudad capital, el tránsito sí, aunque está un poco congestionado, está avanzando a esta hora de la mañana. Si usted se dirige hacia el occidente del país, está completamente expedita la vía. Vamos inmediatamente con más información vinculada al tránsito. Por supuesto, esta mañana Pedro Chandeano tiene estas noticias. Muchas gracias compañeros. Sí, es 16 minutos, pasan de las 6 de la mañana y el tránsito siempre es noticia. Recuerde que estamos ya a mitad de la semana y ahí todavía faltan muchas cosas por hacer. Así que usted pues relajese entonces y escuche con mucha atención lo que le tenemos para usted en el tránsito. Vamos entonces ya con la primera cámara y sobre todo pues el agradecimiento especial para los compañeros de Mixtra que nos prestan este servicio. Al final de la calzada Roosevelt pues tenemos un tránsito bastante normal, una movilización bastante fluida de los vehículos que transitan pues ya hacia la Roosevelt, hacia también ya la avenida Castellana y para desplazarse al Boulevard Liberación. Por lo menos en ese sector está bastante bien, carreras reversibles también ya están irritados, así que usted entonces circule con mucha precaución. De la final de la calzada Roosevelt, pasamos a otro punto importante de Mixtra. Usted lo verá en pantalla junto conmigo y bueno vemos entonces el carril reversible pues está bastante saturado pero está fluyendo, esta vez no hay tanto tránsito para poder salir de la ciudad. Bueno, siempre pues hay un poquito siempre de acumulación vehicular en el punto de la TINCO pero después ya circula usted libremente. Y a los compañeros que ingresan a la ciudad de la ruta interamericana también la tienen bastante fluida. Bueno, claro que sí, ¿verdad? Después de haber pasado pues el tránsito que empieza desde el kilómetro 21 según las redes sociales. Ya más adelante lo vamos a ver en otro punto que tenemos para usted preparado. Del Molino de las Flores pasamos a otro punto importante de Misco. Si usted es vecino del sector pues siempre pues tenga cuidado, maneje con precaución y pues siempre pase la información a sus vecinos. Este es el que yo le decía, este tramo es justo el que viene ya bajando la carretera interamericana. Desde el kilómetro 22 se reporta bastante tránsito desde muy temprano así que vemos entonces el puente donde se forma un nudo vial ya que pues un poquito al terminar este puente pues se viene todo el tránsito de los compañeros que tratan de salir de Ciudad San Cristóbal y pueden ingresar ya a Misco para salir a la ruta. Tenga cuidado siempre con los peatones ya que en esta área pues no tenemos una pasarela y sucede lo que usted está viendo en pantalla. Ahora los compañeros que van de San Cristóbal para salir ya a la ruta interamericana lo tienen bastante bien. Una libre locomoción y también a los compañeros que ya pasaron el tránsito de la TINCO ya pueden ustedes circular libremente. Otro punto importante a esta hora de la mañana como siempre aquí en BLM Noticias es la Mateo Flores. La Mateo Flores recuerda que mucha gente lo utiliza como pues tal vez como algún atajo aunque a veces pues no funciona muy bien. Recuerda que usted puede salir un poco más arriba de la ruta pero se va a tocar con el tráfico que ya le comenté. No nos deja ver muy bien el sol en este momento pero bueno, formémosla muy gracias a Dios que nos ilumina con esos rayos de luz que seguramente nos va a servir mucho para cargar energías pero sí, vemos que hay una libre circulación en este momento. Pasamos a otra cámara, tal vez que vea mucho mejor para darle a usted mejor información y es la entrada a Misco. Y bueno, pues aquí es entonces otro de los puntos muy importantes. El carril reversible también está habilitado y los tres carriles totalmente saturados. Una locomoción bastante lenta pero va fluyendo, va fluyendo. Todo depende de usted. Si usted pues utiliza bien sus piderías va también pues conduce bien su moto todo va a salir bastante bien y el engranaje va a seguir circulando. Esto es lo que pasa entonces en la entrada a Misco pues un poco congestionada pero después ya vemos entonces que la altura a la Roosevelt ya es una situación totalmente diferente. Vamos entonces ahora con otra cámara y es el puente Jorge Surqué. Un punto pues bastante controversial también ya que tenemos pues varias salidas y todas pues terminan siempre en el mismo lugar. El carril reversible ya está listo y vea usted el vehículo que va bajando de las colonias que están aledañas a esta ruta. Es importante siempre pues dejarlos pasar, muy importante. Y sobre todo también si usted ve algún vehículo de emergencia con sus luces y también con la sirena por favor déle vía, déjelo pasar. Ese es bastante muy buen ejemplo que está sucediendo ahora en la pantalla. Va fluyendo entonces libremente para entrar a la ciudad y también para salir de la ciudad también bastante bien. Solo tengo un poco de paciencia que el carril reversible está activo pero al terminar usted ya puede circular con toda normalidad. Hasta aquí entonces el recorrido de Misco si no estoy mal y bueno tenemos también las pantallas de la ciudad. Importante también algunos puntos y también las alertas que tenemos. Policía Municipal de Tránsito informa que habilitan tráfico de colonia al sauce hacia periférico occidente tras trabajos de construcción en una pasarela en zonas 2 y 3. Esto sí, este trabajo fue durante la madrugada. Pues ya se está habilitando pero se reporta un poco de movilidad lenta. Vista hermosa zona 15 ambas pistas también bastante normal no hay pues ni alguna novedad. Y en la sexta avenida 24 calle de la zona 4 usted puede circular libremente hacia la sexta avenida también ya para entrar a la zona 5 lo tiene usted bastante bien calzada San Juan sin alguna novedad también o algún punto no tan complicado en el semáforo se trata de no bloquear las intersecciones a esta altura. Bien la calle Martí justo a la altura de la 15 avenida de quinta calle como siempre ¿verdad? Siempre el tráfico normal siempre tenemos una de las pistas que siempre está más llena y es la que va entonces para salir ya a lo que sería entonces zona 18 y un accidente frente al supermercado en carreta de El Salvador a la altura del kilómetro 16 pues ya no entonces ya está la policía en el sector así que para usted pues ponga mucha atención aparte de eso pues también tenemos una circulación vehicular bastante libre en lo que es la Tenancio Sur que sería en ambas pistas y también en Boulevard El Frutal y bueno también tenemos que los vecinos de Pastores Zacatepeque se harán un plantón frente al Ministerio Público en Gerona después se van a trasladar entonces a zona 13 a lo que sería la Contraloría General de Cuentas y luego a la zona 14 frente a las Isigas así que si usted lo ve por favor pues tome rutas alternas también infórmese en redes sociales para saber entonces cómo va esta situación esto va a empezar aproximadamente a las 9 de la mañana así que tómalo en cuenta y vamos con un poquito más de noticias y después pues llego yo con usted con más información del tránsito que pase feliz día Gracias por la información y ahora nos vamos a las calles después de este reportaje porque hay otros temas importantes que conocer Es de su compañero Julio Delon que tiene esta información para compartir esta hora de la mañana Julio buen día bienvenido ¿Qué tal están compañeros? Muy buenos días nosotros ya estamos arrancando este recorrido mañanero ya un poco abrigado ¿sabe por qué? porque confirmamos ese pronóstico que tenía que ver con los vientos que iban incrementando y efectivamente hay un poco de temperatura baja así que mi recomendación es que usted salga protegido ahí con el clima un poco antes de que ya pues nuevamente retome lo normal ¿no? que ha sido el fuerte sol las lluvias y demás aunque por el momento yo le repito salga un poco mejor abrigado de lo que ha salido en los otros días anteriores de esta semana bien ahora tenemos que hablar sobre el tráfico y es que sí afortunadamente hay pues bueno una buena afluencia probablemente por ser día miércoles y no uno de los extremos de la semana tanto lunes como viernes sabemos que incrementa en la hora pico la afluencia vehicular